Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente con gusto. El día de hoy te voy a platicar de una situación bien peculiar, bien interesante, que es las diarreas que se presentan los lunes en el consultorio. A ver, ¿cómo diarreas los lunes en el consultorio? Sí. Esto te platico es algo bien común, muy recurrente y desafortunadamente, pues, algunas veces con complicaciones graves. Esto es debido a que los fines de semana, sea sábados o domingos, los propietarios organizan muchas veces eventos, fiestas, reuniones familiares, en los cuales, pues, hay diferentes comidas. Barbacoa, chicharrón, carnitas, pizza, pollos rostizados. Y, pues, obviamente, bueno, conviven ellos, están haciendo su reunión, su fiesta, pero también está ahí su mascota, está su perro o sus perritos. Y, pues, muchas veces sucede que de lo que están comiendo le comparten a los perros porque les gusta o porque les pide. Y, aparte de todo, algunas veces se les cae. El perrito está ahí, come, pues, obviamente, le gusta, le agrada. El paladar del perro dice, perfecto, venga, qué rico. Pero, obviamente, después de unos 12, 24 horas máximo, sus intestinos ya le están pasando la factura. Es decir, ya hay un proceso de inflamación, de intolerancia, de indigestión, y empieza a tener consecuencias graves, como es diarrea, diarrea con moco, diarrea con sangre, vómito, vómito con sangre. Y esto es debido porque su cuerpo no está hecho para consumir ni para digerir todo lo que pudo haber comido. Huesos, grasas, barbacoa. O sea, vamos, todo aquello que para nosotros estamos acostumbrados, nuestro cuerpo está acostumbrado, pero el perro no. Lo que yo les comento a los propietarios de mis pacientes es que si van a tener una reunión ya programada, se organicen para llevar a la mascota al consultorio. Nosotros nos encargamos de resguardarlo. Lo cuidamos, le llevan su alimento especial o su alimento que ya tiene por demás asignado y su agua. Nosotros ya nos encargamos de hacerle sus paseos, de sacarlo, limpiarlo, etcétera, etcétera, pero permanece seguro. Mientras en casa está llevándose a cabo el evento, están conviviendo, puede haber, no sé, que se les caiga el chicharrón o una tostada, qué sé yo. Pero finalmente no va a estar el perrito ahí como perrito de taquería viendo a ver qué se encuentra y a ver qué se come. Les comento tristemente que pues desafortunadamente varias veces o algunas veces algunos perritos no la libran. Llegan a tener complicaciones tan severas por esta situación de comer chicharrón o cosas muy grasosas que llegan a presentar una pancreatitis o una inflamación del páncreas de una manera severísima, hiperaguda, les puede causar la muerte o les ha causado la muerte. Así es que bueno, yo les sugiero que tengan mucho cuidado, que prevean un poco, pueden tener el perrito en la casa del vecino o de un amigo cerca para que también se los resguarde si es que no desean pagar una pensión de un veterinario. Otra opción también es en la casa donde se va a llevar a cabo el evento, pues dejen a los perritos o al perrito en una recámara la cierran con llave, con candado, para que no pueda entrar nadie, le dejan su agua y ya en su momento ya sabrán en qué tiempo los perritos pueden llegar a salir para que convivan un poco con la gente, pero ya cuando se recogió todo lo que es comestible para evitar accidentes. Y créanme, les voy a decir una cosa, es mejor tener ese dinero o esa economía que en un momento dado la pueden asignar a alguna otra actividad que ya tienen pensada a tener que estar pagando con horarios veterinarios. Chéquenlo, verán que van a tener mejores resultados, van a estar conviviendo mejor en casa, pero eviten esos accidentes o esas condiciones para que los lunes ya no sean de diarreas en la clínica. Ojalá que este video te haya gustado. Comparte, dale like a la campanita de notificaciones y está pendiente de mi próximo video. Hasta el próximo video.